Buenas tardes, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El objetivo de este video es dar algunas explicaciones puntuales para que ustedes puedan elaborar el capítulo 3, puntualmente del trabajo de fin de titulación que algunos de ustedes decidieron optar, que es el proyecto de graduación general denominado Crédito de Producción en el Ecuador. Si bien recuerdan, algunos de ustedes que tomaron conmigo el seminario de fin de tesis el ciclo anterior, pues se les ofertó este tema en el cual algunos decidieron optar por este trabajo y obviamente desde el ciclo anterior ya se les asignó de manera general los bancos a las instituciones financieras que ustedes tenían que trabajar. Sin embargo, también hay nuevos compañeros que se han unido al proyecto y pues ellos no tienen conocimiento de cuál es el proyecto en sí, cuáles son los objetivos ni cómo tienen que trabajarlo, inclusive el esquema. Así que, bueno, la intención es dar una explicación muy breve, muy general del proyecto como tal y sí centrarme un poco más en trabajar la información de cara para que ustedes desarrollen el capítulo 3. Como ustedes recuerdan, cada uno de ustedes tiene uno o hasta dos instituciones financieras, bancos privados asignados. Y claro, se les dijo inicialmente que ya empiecen a bajarse la información del boletín de la superintendencia de bancos denominado Volumen de Crédito. Del 2005 hasta el 2016, ya que es el periodo que nosotros vamos a trabajar o vamos a utilizar para nuestro análisis. Bien, inicialmente el tema que nosotros habíamos ofertado como titulación de Banco y Finanzas es Crédito y Producción en el Ecuador, como ustedes lo pueden aquí ver dentro de esta presentación. Aquí tenemos una justificación del tema y los objetivos generales. Lo que nosotros queremos analizar es principalmente cuál es el aporte del crédito en la generación de actividades productivas en el país. Si bien es cierto que es un tema bastante general, lo que hemos hecho es especificar por cada tipo de institución financiera de los 24 bancos privados que operan actualmente en nuestro país. Por lo tanto, el tema como tal, si bien es cierto el tema se denomina Crédito y Producción en el Ecuador, ya para efectos de la asignación de cada PFT, ¿qué es lo que ustedes tienen que incluir? Vincular el trabajo general o el tema general a la institución o a las instituciones que se les han sido asignadas. En este sentido, por ejemplo, si yo tengo el Banco Guayaquil, ¿cuál será? Análisis del crédito en la generación de actividades productivas en el Ecuador, caso Banco de Guayaquil, del periodo 2005 al periodo 2016. Y así con cada una de las instituciones que ustedes tengan asignadas. ¿Cuáles son los objetivos? Puntualmente tenemos un objetivo general que, como les decía anteriormente, no es otra cosa que determinar el aporte del crédito en la generación de actividades productivas en el Ecuador, que igual tienen que ser un poco, bueno, para efectos del protocolo de tesis, ustedes ya lo adaptaron en función de cada institución financiera. Los específicos son, primero, determinar la evolución del crédito productivo en el Ecuador, identificar los territorios donde se concentra el financiamiento de tipo productivo, y por último, determinar el grado de concentración del financiamiento por actividad económica. ¿Por qué es importante concentrarse en la parte de los objetivos? Porque en el desarrollo de cada uno de los capítulos nosotros tenemos que dar respuesta a estos objetivos. Entonces, esa es la intención de poder explicar cómo lo vamos a hacer. Puntualmente, en el capítulo 2, vamos a dar respuesta al objetivo 1, que es determinar la evolución del crédito productivo en el Ecuador, y en el capítulo 3, pues abordaremos la información para poder dar respuesta a los objetivos 2 y 3. Un poco les recuerdo el esquema. Este es un esquema general que se les planteó. Cuando ustedes desarrollaron el protocolo de tesis para aquellos que tuvieron el seminario del ciclo anterior, pues ustedes hicieron un esquema mucho más específico de lo que va a incluirse en cada capítulo. Para las personas que están tomando el proyecto ahora, pues lo importante es que ustedes sepan que este es un esquema general. Ustedes tienen que desarrollarlo a mayor profundidad cada uno de los capítulos. Puntualmente el capítulo 1. ¿Qué vamos a incluir en el capítulo 1? Como bien ustedes observan, dice, marco teórico o revisión de la literatura. ¿Y sobre qué se va a enfocar nuestra revisión de literatura? Puntualmente en la relación de sistema financiero y crecimiento económico. Si bien es cierto, ustedes tienen aquí la palabra desarrollo económico, nos vamos a centrar primero en el tema de crecimiento económico, que es donde más tenemos información. Entonces, de manera general, para que ustedes puedan ir armando su capítulo 1 o un poco modificándolo, mejorándolo, ¿qué debemos partir? Primero un punto, trabajar o incluir información de todo lo que es el sistema financiero en general. Es decir, ¿cuál es el concepto? ¿Cuáles son las diferentes definiciones? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los elementos que intervienen? ¿Qué es un mercado financiero? ¿Qué es intermediarios financieros? Los activos financieros, etc. Luego vamos a hablar sobre el tema de teorías de crecimiento económico, qué es lo que se ha hecho respecto del crecimiento económico, qué es lo que hay en relación a este tema. Y después necesitamos tener un apartado en el capítulo 1, un subíndice, en este caso un subtítulo, que nos permita a nosotros hacer una revisión de literatura relacionando el sistema financiero y el crecimiento económico. Y en esto hay varios artículos, hay una buena cantidad de artículos indexados que ustedes pueden utilizarlos para que puedan, en ese sentido, trabajar este apartado. Luego vamos a hablar del sistema financiero ecuatoriano puntualmente. ¿Qué es el sistema financiero ecuatoriano? ¿Cómo lo define la superintendencia? ¿Cómo lo define el Código Orgánico Monetario y Financiero, que serán las normas bases, o en este caso la normativa más importante del 2014 que regula el sistema? ¿Cuál es la estructura del sistema financiero? El sistema financiero, si ustedes recuerdan, se divide, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, se estructura en tres, en el sector financiero público, privado y el popular y solidario. Como nosotros estamos trabajando a nivel de bancos privados, pues nos centraremos un poco más a desarrollar el tema del sector financiero privado dentro de este marco teórico. Luego, obviamente, dentro de este subíndice o subtítulo del sistema financiero ecuatoriano, vamos a hablar sobre el crédito, qué es el crédito, cómo se define el crédito por varios autores, cómo define el crédito la superintendencia de bancos, cuál es la clasificación del crédito en el Ecuador, qué es el crédito productivo como tal, etcétera, porque tenemos que enfocar nuestro esquema de contenidos a nuestro título del trabajo, a nuestro título de nuestro proyecto, de nuestro TFT. Y luego, lo que son actividades productivas, qué es actividad productiva, qué es producción, cuál es la clasificación, etcétera. Luego, en el capítulo 2, si ustedes recuerdan, es un capítulo, creo yo, un poco más, en términos de tiempo, más rápido de desarrollarlo, ya que aquí hablamos sobre la información puntual de cada integridad financiera que fue asignada a ustedes, que debemos incluir como general los antecedentes, la historia, los productos y servicios que ofrece, la emisión, la visión, cómo se encuentra estructuralmente organizado, y algo muy importante que es la evolución de las principales cuentas del balance. Cuando hablamos de las principales cuentas del balance, tenemos que incluir la información desde el 2005 al 2016, que es el periodo que hemos tomado como estudio. ¿Y cuáles son las principales cuentas de balance que nosotros tendríamos que incluir a nivel de estadísticas? Estamos hablando de saldos totales a final de cada año. Serían del activo, de la cartera total, luego de la cartera solamente de tipo productiva, y luego de los depuestos a la vista y a plazos, o es decir, las obligaciones con el público. ¿Por qué es importante que quede claro el tema de que vamos a hacer un análisis del crédito total otorgado y luego de la cartera productiva? Si ustedes se recuerdan, teníamos un objetivo que decía determinar la evolución del crédito productivo en el Ecuador. En este caso, va a ser determinar la evolución del crédito productivo otorgado por el Banco de Machala en el Ecuador en los periodos taritales. Si nosotros tomamos únicamente la información de las cuentas de balance, si cogemos el balance general, que creo que algunos de ustedes ya lo han revisado porque se han bajado la información, tenemos a nivel de cuentas generales la cuenta 14, que es la cartera total. Entonces, nosotros tomamos todo ese valor de la cartera y hacemos, por un lado, esa sería la evolución de la cartera de créditos colocada en cada año. Pero lo que nosotros necesitamos para dar respuesta al objetivo uno es cómo evolucionar el crédito productivo en el país. Y para eso, en cambio, lo vamos a trabajar en la información de los boletines de crédito que ya les voy a explicar más adelante cómo se lo hace. Y finalmente, tenemos un capítulo 3 donde vamos un poco a hacer la relación entre el crédito y actividades productivas. Vamos a hablar de la metodología, cuál fue la metodología que utilizamos, que inclusive ustedes lo tienen en esta presentación que a todos ustedes se les envió. Y después vamos a, obviamente, hacer un análisis de los principales resultados. Los resultados los vamos a presentar en gráficas, en tablas, ya les voy a también comentar cómo se lo va a hacer para que se demuestre de mejor manera la información. Y luego, obviamente, plantear las conclusiones que derivan del trabajo, las recomendaciones, la bibliografía utilizada y los anexos en el caso de que sean necesarios. Bien, en este sentido, y partiendo de que era importante dar a explicar nuevamente, de manera general, cómo se plantó el tema de tesis, ahora sí vamos a trabajar puntualmente con la información que necesitamos para el capítulo 3. Tenemos dos objetivos que tenemos, que debemos dar respuesta. Uno, que es identificar los territorios donde se concentra el financiamiento de tipo productivo. Es decir, a nivel de provincia o a nivel de región, cómo se encuentra el crédito de tipo productivo. Y luego, un tercer objetivo en este caso, que es determinar el grado de concentración del financiamiento por actividad económica. ¿Por qué? Porque queremos saber el crédito hacia dónde se está dirigiendo. Si es un crédito productivo, lograríamos entender que podría irse o debería aportar más a la generación de industria o a los sectores no necesariamente de tipo comercial. Sin embargo, posiblemente puede ser que eso no se dé en el país. Entonces, queremos ver en cada institución financiera cómo están destinando sus créditos hacia qué actividades están dando mayor apoyo. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Se les comentó también a ustedes que la información sobre la que vamos a trabajar es la información boletina y la información de volumen de crédito que tiene que reposa en la página de la superintendencia de bancos y seguros. Si alguno de ustedes todavía no sabe cómo bajarse la información, les voy a explicar de manera muy general. Ingresamos a la siguiente página superbancos.gov.es a sistema financiero y aquí ustedes tienen algo que dice volumen de crédito. Pinchamos aquí y tenemos la información desde el 2005 al 2016 y lo que hacemos no es otra cosa que primero lo que yo les dije es bájense toda la información y ya la tengan ustedes en una carpeta cada una de la información por año para que ya sea más fácil ahorita trabajar y no estén en este momento bajándose. Es importante que ustedes lean esta parte que es la ficha de volumen de crédito y que es lo que dice la información contenida en el producto denominado volumen de crédito y contingentes se refiere a todas las operaciones de crédito y contingentes consideradas en el sistema financiero ecuatoriano en un periodo determinado. Para saber por qué es importante esta ficha de volumen de crédito porque nos permite saber cómo se encuentra estructurada la información si ustedes pinchan ahí y se pueden descargar pues podríamos ver en este caso la información que contiene. Miren dice que ese volumen de crédito no es otra cosa que el volumen de colocaciones del sistema financiero bajo el control de la superintendencia en operaciones de créditos otorgadas al público. Ok dice este indicador está alineado al objetivo de establecer un sistema económico social y solidario sostenible mediante una política de incrementar el acceso a las personas al sistema financiero. Perfecto ¿Qué queremos ver nosotros aquí en la información de la definición de las variables? Dice en la parte de tipo de operación estamos primero en tipo de crédito la información que contiene el volumen de crédito es clasificación por créditos comerciales créditos de consumo créditos inmobiliarios microcréditos vivienda interés público y crédito educativo nosotros solamente queremos trabajar con el tema del volumen de crédito productivo ¿Cuál es el volumen de crédito de tipo productivo para efectos de nuestro análisis? Pues va a ser el comercial el microcrédito y de acuerdo a la nueva regulación pues el crédito hay y algunos bancos tienen directamente el crédito de tipo productivo ya lo vamos a ver más adelante entonces miren la información del volumen de crédito tiene la siguiente información como ya les decía el tipo de entidad la entidad obviamente el tipo de crédito el tipo de operación básicamente operaciones de crédito y contingentes nosotros vamos a trabajar puntualmente con crédito estado de la operación si se encuentra nueva si es innovada si es reestructurada refinanciada destino destino geográfico distribución por provincia y cantón y destino económico que esto es agrupación de las operaciones por sector subsector y actividad económica esto nos interesa y por eso tomamos nosotros la información que se encuentra aquí porque en función de esta información que ya viene en volumen de crédito incluida vamos nosotros a poder dar respuesta a los objetivos 2 y 3 y luego obviamente el monto otorgado no vamos a trabajar con un número de operaciones porque por el momento no pues no son de nuestro interés de nuestro interés perdón pero si con el monto otorgado al final de cada año perfecto entonces que es lo que hacemos acá pinchamos en cada uno de estos y nos bajamos la información de volumen de crédito y la información ustedes la descargan y les tiene que aparecer en esta manera o de hecho aparece de esta manera en el caso del sector financiero bancario de bancos privados perdón porque en el caso del sector de cooperativas pues la información viene de viene inclusive en otra manera pero bueno como este es nuestro nuestro objeto de estudio pues vamos a trabajarlo en este sentido ¿qué es lo que vamos a hacer? y aquí es importante que ustedes revisen cómo se encuentra la información nosotros nos bajamos esta información la vamos guardando ustedes la guardan en una carpeta la voy a guardar aquí en el escritorio la guardan en una carpeta que ustedes consideren para que ya puedan ir realizando esa información y ustedes ven lo siguiente tenemos fecha podemos aquí poner un filtro para hacer más rápido el manejo de la información ponemos un filtro acá ok y tenemos aquí por fecha si ustedes ven tenemos se repite 310105 2005 aquí está la información si yo quiero solamente coger enero me va a salir solo la información de enero ya entonces aquí hay dos formas de trabajarla dependiendo de cómo ustedes consideren primero antes de empezar con esta sección veamos la información que contiene el volumen de crédito tenemos la fecha el subsistema todas las diferentes entes control perdón instituciones que se encuentran o sistemas que se encuentran en este caso controlados en ese tiempo ustedes ven las cooperativas que en ese tiempo eran supervisadas por la superintendencia de bancos ahora pues ya no y lo que nosotros necesitamos es únicamente bancos privados luego tenemos la entidad el tipo de crédito la región súper importante por el tema de ver concentración por territorio la provincia el cantón el sector el subsector y la actividad económica el monto otorgado y el número de operaciones esta última pues no la vamos a trabajar ¿cómo vamos a trabajar la información? primero vamos a ir filtrando lo que nos interesa nosotros queremos trabajar con bancos privados nacionales luego yo tengo que buscar o filtrar a la institución que tengo asignada supongamos que es el banco quiero trabajar con un banco grande para que vean cómo está la información pero con bancos pequeños es mucho más más creería yo mucho más fácil a ver trabajemos con banco pichincha porque el de 2016 también estoy trabajando con banco pichincha y les quiero mostrar de manera general ok tipo de créditos estamos viendo estamos con la fecha si ustedes recuerdan no he filtrado nada porque si yo filtro ahorita me van a salir informaciones por meses y yo quiero la información total al final del año tenemos luego la entidad banco pichincha y tenemos tipo de crédito ¿qué créditos voy a tomar? solo comercial y en este caso micro porque son los créditos que de acuerdo también a lo que establece la superintendencia son los créditos que se consideran de tipo productivo y selecciono solo ese tipo de créditos luego me voy a región le dejo toda la región dejo toda la provincia dejo todos los cantones dejo todo lo demás ok y luego me voy al número de operaciones como no me interesa el número de operaciones bueno aquí le dejo de esta manera eso es lo que tenemos que hacer año por año y tenemos la información aquí no le filtro nada para que me saque la información total a diciembre recomendación la información en bruto que ustedes se bajan como esta que me la bajé de la superintendencia déjenla en una hoja y no la muevan déjenla tal cual no hagan aquí los cálculos que es lo que tenemos que hacer una vez que yo filtré mi institución y lo que yo necesito voy a copiar toda la información con un control c abro una nueva hoja aquí y pego con valores para que no se me peguen fórmulas que pudiesen estar incluidas de acuerdo esta de aquí va a ser mi hoja de trabajo mi hoja de trabajo para el año 2005 tendría que hacer una por cada año y luego ya les voy a explicar cómo luego tendría que condensar la información bien como esto de aquí no me interesa yo ya sé que es 2005 ¿sí? aquí en fecha si ustedes ven me cambió lo que podemos poner es 2005 2005 y todo ponerle 2005 porque resulta que tengo que sumar todos los valores que se encuentran ahí porque ustedes recuerdan teníamos información teníamos por ejemplo en enero no salía el 31 el 31 de enero varias veces ha repetido porque estaba por actividad económica porque ustedes recuerdan que tiene aquí en la parte la actividad económica y el número de operaciones que se dio en esa actividad económica en tema de número de créditos que se otorgaron entonces por eso le ponemos 2005 para tener la información total ¿qué hacemos acá? no me interesa el tema del subsistema porque yo ya sé que son bancos privados entonces le elimino no me interesa banco a ver aquí es importante lo siguiente si ustedes tienen dos instituciones financieras asignadas déjenle esta columna porque el momento que yo le pongo el filtro puedo filtrar a la entidad financiera que yo vaya a trabajar los que tienen una elimínenla porque no les va no les va a ayudar en nada y también vamos a eliminar el número de operaciones porque por el momento no es de nuestro interés y así voy mejorando estructurando mejor mi base entonces yo voy a ir confirmando 2005 que ahorita le cambié solo banco pichincha si tuviera dos instituciones como me parece son algunos de los casos me tendrían que salir aquí solamente las dos instituciones que yo estoy trabajando ¿por qué? porque recuerden que nosotros aquí ya filtramos nuestra entidad hicimos algunos filtros del subsistema y de la entidad si yo aquí tengo más de una entidad para trabajar aquí tengo que filtrar en mi base en bruto como yo les decía si yo tengo banco pichincha y banco capital pues los filtro a los dos hago el mismo proceso de un copy y pegar en función de valores y al momento que yo ponga aquí filtro me tienen que salir las dos instituciones luego les digo ¿por qué? tipo de cartera o de crédito comercial y micro confirmo que lo que yo copié de aquí y filtré está correctamente pasado de esta hoja de trabajo ¿ya? región igual confirmo que estén todas provincia confirmo que estén todas cantón cantón no me interesa porque no vamos a hacer un desagregado por cantón sería trabajar muy muy a fondo y le ponemos eliminar sector es lo más grande luego tenemos subsector que es un poco más desagregado luego actividad como tal que es mucho más desagregada entonces vamos a trabajar de la siguiente manera estamos aquí con el sector estoy confirmando algunas estoy aquí confirmando que esté bien la información del sector ya agricultura quiero confirmar que la información quiero confirmar en cuál de estos tres puedo trabajar de manera más general la información y es en esa de actividades a ver perdón ok y me quedo únicamente con sector ok porque vamos a trabajar porque actividades va a ser muy desagregado entonces queremos puntualmente en el sector general eliminamos subsector y eliminamos actividad y nos quedamos con una base que contenga puntualmente esto los años el año en este caso la institución o instituciones el tipo de cartera que va a ser en este caso comercial y microcrédito para el caso del 2005 porque ojo ustedes van a ver que en los últimos años hay otros créditos que les van a aparecer la región la provincia el sector y el monte perfecto una vez que tenemos esto le quitamos el filtro le podemos poner esto en negrita si ustedes consideran para que no para que sepan que representa cada 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 columna y vamos a trabajar para hacerlo mucho más rápido en cada año con una tabla dinámica nos hacemos dentro de la misma hoja nos ponemos en una parte en una celda y nos vamos a insertar ustedes ven en esta parte de aquí tabla dinámica me dice tabla o rango voy a tomar toda la información hasta el final hoja de cálculo existente le dejo ahí porque si pongo nueva hoja de cálculo me va a llevar a una nueva hoja y quiero trabajarlo aquí y le pongo aceptar y si ustedes ven me salen en esta parte de acá todos los campos que incluye la tabla dinámica como lleno la tabla dinámica me van a decir ustedes aquí tienen toda la información que nosotros tenemos que ahora mismo irlo ubicando en las columnas y en las filas correspondientes de tal manera que nos ayude a hacer un mejor uso de la información ¿qué es lo que hago? a la entidad no me interesa coger entidad ¿por qué? porque estoy trabajando con una sola entidad si trabajase con dos entidades me tendría que me va a desagregar a mí aquí al momento de poner entidad las dos entidades y luego yo podría filtrar una o la otra tipo de crédito me interesa y tipo de crédito lo voy a poner en este caso aquí puedo ponerlo en columna o puedo ponerlo en en la fila perdón claro en la fila o en la columna me interesa por provincia ¿si ven? y los valores o el monto otorgado lo pongo acá en valores perfecto ¿ok? si lo quiero hacer por provincia lo tengo de esta manera he trabajado de esta manera si ven me sale ¿cuál es el total de crédito comercial otorgado en Bolívar? en Cañar en Cotopaxi en El Oro en Esmeraldas etcétera y a nivel de micro crédito también ¿cuánto es? y el total que yo voy a trabajar en función de totales ¿ok? si yo no quisiera si yo quisiera primero trabajar a nivel de región quiero saber cómo se concentra el crédito productivo por región le quito provincia y en lugar de provincia selecciono región y lo pongo aquí y me sale ya el cuánto ha sido ¿ya? vamos a hacer esto este trabajo puntualmente vamos a trabajar a nivel de región y a nivel de provincia pero a nivel de región como ustedes ven los datos son mucho más pequeños entonces no hay mucho problema y quisiera explicarles mejor cómo se lo trabaja a nivel de provincia tomo provincia y me quedan la información así perfecto esta es mi tabla dinámica en la que yo voy a ir cambiando los datos en función de lo que yo quiera trabajar ¿a qué me refiero? hay otro hay otro esta información que estamos sacando en este momento nos va a permitir una respuesta al objetivo 2 ¿se acuerdan? cómo está el crédito concentrado o ubicado por territorio estamos viendo a nivel de secta de región costa, sierra y oriente y a nivel de provincia cómo se encuentra el crédito de tipo productivo enfocado de la institución y en este caso del banco pichinche si nosotros queremos trabajar el siguiente objetivo específico que es la concentración por actividad económica me vengo a esta misma tabla ya les voy a explicar qué vamos a hacer con esta información pero todo tienen que trabajar en esta por eso les pongo perdón aquí dice hoja de trabajo esta es nuestra hoja general para trabajar luego tenemos que ir copiando y pegando igual como valores en otra hoja para poder hacer ya nuestras gráficas y nuestras tablas ok resulta que yo ya hice toda la información de la parte territorial ahora quiero por actividad económica ¿qué hago? no me interesa el tema por provincia si no me interesa el tema por sector ¿si ven? y me saca esta información en las columnas perdón en las filas de la columna J en este caso me desagrega cuánto es el monto otorgado por actividad económica en crédito productivo del banco Pichincha en el periodo 2005 si ustedes ven cogimos mejor sector ¿por qué? porque el sector me incluye un desagregado mucho menor que si hubiese cogido la actividad económica que es incluso un desagregado a 4 hasta 6 dígitos del CIO bien entonces nuevamente regresemos a provincia ok estamos acá ¿qué hacemos en este caso? copiamos esta información control C abrimos una nueva hoja y le ponemos pegar valores por favor siempre pegar valores para que no se nos peguen o no se nos crucen las fórmulas o los filtros esta parte de aquí no me interesa y aquí lo que puedo poner es provincia le hago así y tengo la información ¿verdad? tengo el total colocado en micro y en comercial en cada provincia ¿bien? y aquí ustedes tienen un total general si se dan cuenta como lo pegué en valores este es el total colocado en el 2005 en el país solo por Banco Pichincha le pongo en valores numéricos y le quito los decimales entonces ¿qué es lo que podemos ver? en el 2005 Banco Pichincha colocó en crédito productivo considerando microcrédito y crédito comercial ¿cuánto? 1.517 millones de dólares ¿ok? entonces aquí podemos ir viendo ya cómo se estructura ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? como queremos los totales vamos a trabajar con totales con totales eliminamos estas dos de acá por eso es importante que ustedes aquí podemos crear el crédito productivo y podríamos aquí ponerle directamente 2005 ¿y por qué les voy a indicar esto? para que ustedes vayan haciéndolo año por año y luego cuando ya tengan todos los años levantados sacamos una nueva hojita y tenemos que aquí poner una serie de todos los años hasta el 2016 ¿sí? eso es lo que queremos llegar queremos tener toda nuestra formación seriada año por año ¿sí? para ver cómo evolucionaba es lo que nos interesa ahora mismo estamos solamente trabajando en 2005 entonces esto que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer año por año una vez que tengamos la información ya la trabajamos luego condensamos la información anual y ponemos en la serie de este caso de los 11 años 12 años que vamos a trabajar ok por eso perdón por eso yo les decía que es importante que copien en valores porque como yo eliminé estas otras dos columnas pero como están copiadas en valores no me afectó al resultado total perfecto esta es una tabla que ustedes van a tener de manera general que van a presentar ya por todos los años que es importante que también hagan ustedes esto es lo que vamos a hacer como les decía año por año aquí tenemos 2005 aquí le vamos a poner uno que diga cuota de mercado o porcentaje de participación de mercado como ustedes lo quieran llamar si luego acabamos a tener 2006 los valores igual ojo tienen que estar los valores ordenados en el mismo orden de acá del primero todos tienen que estar ordenados de la misma manera si en el primero obviamente como esta está si yo en el 2005 tengo el orden de provincias Bolívar Cañar Cotopax y Loro Esmeraldas y todos los años me sale de la misma manera está bien pero si en otros años me sale que primerito no va Bolívar sino que fue Cañar ya no puedo manejar las series de la misma manera tendría que primero ordenar la información de manera que sea homogénea en todos los años cuidado con eso ok bien en este caso ustedes van a tener igual aquí la cuota de mercado si y esto lo vamos a hacer 2007 2008 2009 2010 hasta el 2016 y que queremos hacer acá lo siguiente queremos determinar cual es la participación porque estamos viendo cual es el volumen de concentración que hay por territorio año por año y saco cuanto de lo que está colocado en Bolívar corresponde o representa el total de colocaciones del Banco Pichinche en el 2005 le pongo un F4 para que se me mantenga la fórmula o se me mantenga en este caso no la fórmula sino el valor general que estoy tomando en el denominador y lo bajo si la sumatoria total me tiene que dar 1 o el 100% y esto lo pongo en porcentajes y aquí tenemos la información estos que están en 0 para que no me salgan en 0 lo que podemos hacer es lo siguiente habilitarle a dos dígitos entonces yo ya me doy cuenta como ya era de esperarse que en el 2005 y que es una tendencia que se va a mantener a lo largo de los años Banco Pichinche ha concentrado su crédito productivo en la provincia de Pichinche lo que es lógico porque es una de las provincias más grandes del país luego le sigue Guayas que son obviamente las ciudades más grandes y luego le sigue si estamos viendo acá el Azuario ok si ven estamos ya un poco viendo miren en cuarto lugar está Manaví y en quinto perdón en quinto lugar los ríos y interesante que en sexto lugar está Imbabura ustedes pueden ver cuál es la representatividad o cómo se encuentra para Antunguragua también ustedes pueden ver aquí dónde realmente se está concentrando el crédito de tipo productivo puntualmente que finalmente va a ser un comportamiento similar al total de la cartera pero bueno queremos puntualmente el productivo entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros yo bueno esto les puse únicamente por ejemplificar vamos a hacer lo mismo año por año nosotros queremos sacar los pesos los pesos la cuota de mercado 2016 hacen lo mismo copian sacarán su información así de una hoja de trabajo igual la pegarán y sacarán los pesos entonces qué vamos a presentar aquí vamos a generar ya aquí dos tablas una tabla con los datos o los montos colocados por año entonces tendré ejemplo por año y por provincia qué tendré 2006 aquí tendré qué sé yo cuatro este valor aquí tendré otro valor el valor que ustedes tengan van a tener una tabla del 2005 al 2016 solo con los datos totales con los montos totales y tendremos otra tabla tendremos otra tabla con los porcentajes o cuotas de mercado igual vamos a tener aquí aquí sería 2005 2006 tendremos qué sé yo se me ocurre 0.20% aquí tenemos 0.3 el valor que le salga haciendo el mismo proceso que hicimos acá entonces tendremos una tablita con datos con montos totales de 2005 al 2016 y otra del 2005 al 2016 con porcentajes ok una vez que yo tenga todas las tablas todas las tablas perdón toda la información ya seriada del 2005 al 2016 qué vamos a hacer a presentar una gráfica que yo quiero ver la tendencia entre el 2000 en este caso del 2005 al 2016 cómo ha variado la participación o la cuota de mercado del crédito productivo a nivel de provincias que realmente va a ser inclusive no va a variar mucho voy a ponerles un ejemplo muy sencillo voy a copiarme yo esto un poco para que ustedes más o menos vean cómo se puede trabajar y supongamos ok aquí voy a poner el 2006 2007 y así hasta el 2016 supongamos 2013 para hacer un ejemplo entonces para sacar los datos más rápidos voy a decir que bueno voy a decir que el 2016 es igual a esto por el un crecimiento del 5% y todo va a tener el mismo crecimiento y luego bajo esto y digo que todo va a ser de la misma manera es únicamente por un tema de ejemplificar o sea de ejemplificar cómo les debe salir la gráfica o qué es lo que se espera que tenga la gráfica obviamente como ustedes pueden ver aquí como puse una tasa de crecimiento todos los años van a tener un aumento no puede que no siempre sea suceda lo mismo en función de la institución que ustedes están trabajando porque pueden haber instituciones que en cierto periodo de estos años no existían no salieron etc entonces esto es lo que hacemos aquí quiero hacer una grafiquita y quiero saber esto cómo evolucionar si yo pongo si yo cojo estos datos tal como están acá posiblemente lo que yo voy a tener es un tema que no se va a observar muy bien ¿por qué? porque tengo muchos valores muchos números pero lo que interesa en la gráfica es que ustedes pongan los porcentajes es decir cómo varió la cartera en estos años en este caso al 2005 al 2016 que es el periodo de análisis en cuanto a la concentración del crédito productivo por provincia si yo lo pongo así me va a salir mucha información que realmente no es lo que me interesaría porque me va a salir mucho monto pero podríamos hacer y quiero ver si es que esto me sale de esa manera no cojo los totales ojo cuando quiero sacar las gráficas no pongo los totales porque no me va a distorsionar yo voy a insertar tabla si yo le pongo esta tabla de aquí si se dan cuenta que aunque no tenga datos ya más o menos veo la tendencia miren si es que yo pongo estos datos no me queda esto bien en lo absoluto me queda bien ya entonces que es lo que podemos hacer acá únicamente incluir la información porcentual que es la que me interesa solamente la porcentual quiero saber como ha variado porcentualmente la información ya entonces haría una tablita de estas una gráfica de estas gráfica de barras pero en lugar de tener la información los datos o sea esta tabla en lugar de ser una tabla de datos será la tabla de porcentajes la tabla de porcentajes que yo le decía que ustedes tienen que sacarla acá entonces esa tabla es la que ustedes la van a poner luego en una gráfica si es que ustedes quieren saber cómo quedaría sumamos que es esto pongámosles pocos años nomás para que más o menos vean cómo va esto y esto es similar a lo que o sea me voy a esto que estamos haciendo aquí es similar a lo que vamos a hacer después con la información por actividad económica entonces hacemos esto lo mismo para los por ejemplo estoy tomando estos años solamente como ejemplo para que vean cómo tiene que quedarme la información luego en la gráfica claro van a haber instituciones financieras que como no tienen cobertura en todo el territorio nacional no van a tener todas estas provincias por eso seleccioné una una institución financiera que pues tiene cobertura nacional y que es la más grande para que vean cómo está la información ya supongamos que tenemos esta información que es lo que yo necesito nuevamente yo voy a hacer un tema de copiar como valores ¿por qué? porque tengo fórmulas consideradas y esta información de aquí no me interesa los datos no me interesan yo solamente quiero la información porcentual entonces esto era 2005 2006 2007 y 2008 ¿verdad? y todo esto es un tema porcentual o información porcentual ¿y qué es lo que hago? ahora sí puedo generar una gráfica que es lo que yo quiero que ustedes presenten que es lo que se debe presentar le ponemos aquí las gráficas y nos vamos con esta y con la que nos presente la información porcentual bueno en mi caso tengo que ir buscando la que me genere la información porcentual ok me parece que es esta perfecto una vez que ya la tengo si ven que todavía me sigue saliendo la información de manera bastante unida tengo que buscar una gráfica que me genere la información de otra manera así que puedo ir cambiando de gráfica si o si quieren le pongo una de este tipo dependiendo la gráfica que ustedes consideren poner en este caso para que les salga la información depende ya de cómo se presente la información si ustedes ven aquí hay otra gráfica la que se utiliza bastante pero no no la logro encontrar ustedes tendrán que ir revisando ahí esta esta tendrán que ir revisando ustedes aquí la gráfica que les presente mejor la información si ustedes se dan cuenta miren claro en el caso en el caso de la información que ustedes van a sacar como en este caso hay todas las provincias tenemos en todas las provincias posiblemente de manera gráfica esto no se vea bien aquí tenemos que esto va a ser el año cambiamos las series no queremos que nos diga series sino que estos van a ser años entonces seleccionamos los datos lo que me dice series aquí vamos a tomar los datos que serían años perdón cambiamos estas series por los años para saber cuáles son 2005 2007 2007 y 2008 si ustedes ven solamente tomamos aquí cuatro años pero finalmente la información que ustedes están trabajando es a nivel de 12 años entonces no nos va a salir una gráfica representativa o una gráfica que sea visible o que tenga una buena presentación porque los datos van a estar amontonados en ese caso que es lo que vamos a hacer vamos a tomar única y exclusivamente a las instituciones que están concentrando la mayor cantidad de cartera ¿por qué? porque son si nosotros sumamos lo que concentra aquí le vamos a poner un filtro para poder hacer la gráfica si yo tomo únicamente las provincias de Inbabura que era una los ríos Manaví Pichincha Azuay Guayas y Tunguragua y sumo yo esto así veo que estas concentran en el 2005 el 92% del total de cartera productiva colocada en el 2006 algo similar ¿por qué? no nos va a salir similar porque como voy a hacer un ejemplo que yo les planteé les puse una tasa de crecimiento constante entonces vamos a tener el mismo porcentaje aquí solamente cojo estas tomo estos datos y aquí sí puedo hacer una gráfica o incluir una gráfica para que me pueda medir el tema de cómo se encuentra concentrada la información y miren aquí ya es diferente aquí ya se puede ver un poco más cómo se encuentra el tema de la concentración del crédito productivo por provincia entonces ¿qué es lo que nosotros aquí hacemos? bueno ustedes ya tendrán que manejar bien la gráfica en lugar de series que vayan los años etcétera o utilizar yo les recomiendo que utilicen esta porque me salen los datos visibles ¿sí? para aquellas instituciones financieras donde claro consideren que todo esto inclusive podríamos hacer lo siguiente como vamos a tener 12 años también nos va a salir bastante grande la gráfica entonces veámoslo ahí ¿sabes qué? no me interesa en este caso voy a tomar voy a tomar puntualmente la provincia de Pichincha la provincia de Manaví las tres más grandes o las que tienen mayor concentración y sobre esas tres podría trabajar ¿cuáles son? Pichincha Azuay y Manaví entonces quito Inbabura quito los ríos y me quedo y quito el Azuay y quito Tunguragua me quedo con Guayas Pichincha y Manaví y miren y esto posiblemente ya lo pueda presentar al nivel de los 12 años para ver si ha evolucionado o no ha evolucionado si ustedes se dan cuenta para estos años obviamente como es una tasa constante de crecimiento pues no vemos picos ni bajos en el tema del porcentaje pero obviamente con la información que ustedes tienen ya puntuales su institución pues si van a ver tal vez una tendencia diferente para aquellas instituciones financieras que tal vez no tienen una concentración nacional posiblemente les salgan solamente en dos tres cuatro cantones cuatro provincias ahí si van a tomar no van a hacer estos filtros sino van a tomar toda la información ok bien esto que estamos haciendo acá vamos estamos dando respuesta al objetivo dos que era determinar cómo se encuentra concentrado por provincia entonces hacemos esa parte de ahí y ya tenemos el objetivo dos ok qué pasa con el objetivo tres yo voy a eliminar esta hoja de aquí porque en realidad no es únicamente un tema de un ejemplo y voy a también eliminar esta de acá porque también era otro ejemplo que no tenía mucha lógica porque puse una tasa de crecimiento y y esa no es información pues real de la información que ustedes tienen ok se acuerdan que teníamos una hoja de trabajo que era una tabla dinámica bien ya hicimos la parte por provincia ojo que tenemos que hacerla por región pero por región hacemos el mismo proceso quitamos provincia ponemos región y hacemos el mismo proceso en este caso es mucho más en este caso sí podemos tomar toda la información porque apenas tenemos tres regiones no como en el caso de provincias que teníamos pues a todas las provincias en este caso que cubre el Banco Pichinche entonces aquí la gráfica sí va a ser mucho la podemos trabajar de mejor manera bien como yo ya trabajé la parte territorial ahora yo quiero por sector entonces quito región y le pongo sector y hago exactamente lo mismo sí copio abro una nueva hoja y pego en valores elimino esto que aquí que no tengo interés y aquí le pongo sector económico elimino estos dos de aquí y me quedo solo con información al 2005 la información total sí esto ustedes lo pueden poner se me ocurre ok lo ajusté ajusté el texto de cada uno sí y ustedes tienen aquí la información de las actividades económicas o por sectores y tienen los datos y que vamos a hacer exactamente lo mismo le vamos a poner en datos así y le vamos a quitar decimales que nos dice miren esto es súper importante súper importante se acuerdan que nosotros en esta hoja de acá cuánto y esto nos permite a nosotros comprobar que los datos que estamos copiando están correctos primero en el 2005 en la hoja de trabajo si yo me voy acá o si yo cojo el 2005 y no cojo la tabla dinámica cojo este monto si yo sumo todo esto del banco pichincha cuánto me da me da 1.517 842 430 millones de dólares ¿verdad? si yo me voy a esta hoja 3 que yo copié de la tabla dinámica y la pegué ¿cuál es el dato? el mismo tengo que confirmar que sea el mismo dato para saber que la información que estoy sacando es la correcta que tal vez cuando dicen los filtros no oculté o no se me escapó alguna información y en esta hoja aquí pongámosle por territorio y esta hoja 5 que me pareció así lo voy a ver por sector económico si ven si yo vuelvo nuevamente a revisar es el mismo valor entonces yo ahí compruebo de que está bien pasada o bien sacada la información ¿qué hago? igual lo mismo 2005 voy a hacer sacar los pesos ¿cuánto equivale? la cartera productiva en cada sector del total y así igual les sugiero que cuando le sale cero lo trabajen con dos dígitos entonces yo digo a ver ¿dónde está el mayor grado de concentración? entretenimiento recreación y otras actividades de servicios me está saliendo aquí con un 58.84% ok ¿cuál va después? industrias manufactureras ah miren que importante porque se entiende que el crédito productivo tiene que orientarse a eso la generación de empresa la generación de industria no necesariamente el comercial por mayor y menor ¿verdad? miren como estamos acá 36.94% en el 2005 no sabemos en el 2016 cómo está la información o a lo largo de los años cómo ha evolucionado solo en estos dos si yo sumo estos dos tengo cerca del 95% de concentración que el crédito en este caso en el 2005 Banco Pichincha en cuanto a su crédito comercial y crédito microcrédito lo concentró cerca del 95% en dos actividades o dos sectores puntuales que son entretenimiento recreación y otras actividades de servicios e industrias manufactureras con un porcentaje de tanto y tanto eso es lo que necesitamos analizar si ustedes revisan luego viene el comercio por mayor y menor que me parece interesante que el nivel en Quito perdón del Banco Pichincha el crédito lo está destinando tan solo un 2.32% al nivel de todo el país en lo que es crédito al comercio por mayor y menor más está destinándolo a este tipo de actividades lo cual es bastante importante porque hay otras instituciones donde posiblemente destinen más el crédito al sector del comercio por mayor y menor eso es lo que queremos nosotros derivar del análisis ¿qué es lo que hacemos? este mismo trabajo vamos a hacer año por año como lo hicimos con la parte territorial y generamos nuestra en este caso nuestra información seriada del 2005 al 2016 igual haremos una tabla por montos 2005 2016 2006 7 8 9 etc y una tabla de porcentajes y la representación gráfica la vamos a hacer puntualmente en este caso ¿sí? de las actividades que concentren el mayor volumen de crédito colocado porque si ustedes se dan cuenta poner en los 12 años todas estas actividades va a ser bastante bastante fuerte eso vamos a hacer con todas las en este caso con todas las los años tanto en la parte de territorio como en la parte por provincia y por región como en la parte de actividad económica ahora yo tengo aquí también abierto el volumen de crédito al 2016 y en este volumen de crédito hay algo que no aparece espero que me estén escuchando bien agradeciendo la actualidad de los que están en este no sale región entonces poder tener una información homogénea en todo nos va a tocar a nosotros ir incluyendo aquí como los voy a poner yo acá si ven aquí tenemos estado de la operación y luego me salto a provincia ni siquiera aquí hay una columna que esté oculta copio con un control c y con un pegar valores y yo agrego una nueva columna y pongo región y voy ¿cómo hago el tema de la región? selecciono las provincias por cada región y les pongo la región a la que corresponde de tal manera que después tenga ya la información en el mismo formato que la información que está años atrás eso es lo que hago entonces año por año luego que yo tenga año por año la información una vez que yo tenga año por año la información tendré que abrir una nueva hoja si ustedes consideran o un nuevo documento o un nuevo excel para que ya trabajen la información en sus series entonces es súper importante estimados estudiantes que la información en bruto la tengan en un lado y la dejen tal cual como la bajan de la super luego copian esa información la pegan en otra hoja con valores y esa sí la ponen como una hoja para ser trabajada yo les sugiero que trabajen a través de tablas dinámicas como les presenté aquí porque eso les va a ser mucho más fácil el manejo de la información en función de lo que ustedes quieran porque si no lo hacen así les va a tocar estar sacando filtros cada vez copiando pegando copiando pegando y posiblemente se puedan equivocar ahí o puedan ocultar alguna información entonces ustedes aquí pueden ver si quiero hacerlo por provincia le pongo provincia si lo quiero hacer por región le pongo por región si lo quiero hacer en este caso por sector lo pongo por sector y es un tema de que ustedes tienen que ir aquí considerando la información que ustedes necesitan el campo que quieran ustedes analizar para que les salga la información si bueno eso eso en términos generales lo que debemos nosotros desarrollar para dar cumplimiento al objetivo 1 2 y al objetivo 3 y que vamos a hacer con el objetivo 1 recuerden que yo les dije que el objetivo 1 lo vamos ya a dar respuesta en el capítulo 2 cuando yo les decía hay que hacer un análisis de cómo evolucionaron las principales cuentas de balance y hablábamos de cómo evolucionaron la cartera una cosa es cómo evoluciona la cartera y otra cosa es cómo evoluciona la cartera de tipo productivo ¿por qué? porque a nosotros nos interesa saber según el objetivo cómo evolucionó la cartera de tipo productivo ¿y de dónde vamos a sacar esos datos? de aquí de aquí sacamos los datos si ustedes quieren sacar el dato año por año ¿qué es lo que van a hacer? quito 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 lo que puse acá y solo lo dejo ahí y digo ah el total en el 2005 fue de 1.57 millones en el 2016 lo mismo y luego saco una tablita aparte que diga ok 2005 2006 etcétera y aquí voy poniendo el valor que corresponda yo les pido aquí les estoy haciendo un ejemplo no más general pero por favor copian la información y la pegan en otra hoja como valores entonces yo digo esto es igual a esto ¿no es cierto? perfecto y aquí saco de todos los años una vez que yo tengo todo esto hago una gráfica voy a ponerles algo que no va a estar tampoco bien porque es un ejemplo y digo ok y esto va a ser para todos los años ¿ya? ¿sí? y que hago aquí aquí pongo años y aquí pongo crédito productivo total entonces digo ok yo quiero sacar una gráfica para ver cómo ha evolucionado el crédito productivo y quiero sacar una línea quiero ver los datos aquí los datos me salen bastante bastante unidos y aquí tengo que cambiar entonces me voy tengo que irme trabajando bien los datos ok 1, 2, 3 yo no quiero que sea 1, 2, 3 sino creo que quiero que sea me parece que es hasta aquí 2016 sí perfecto entonces ok series 2 la elimino a ver perdón me está saliendo aquí mala información porque no la avanzo a revisar a ver bien ok la serie la serie 2 la serie 1 la que tengo que cambiarla porque quiero que me quede puntualmente quito la serie 1 ok y le pongo aplicar para que me quede solo la serie 2 que son los datos pongo seleccionar y digo ok la serie 2 no quiero que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sino quiero que me salgan los años y le puedo aceptar aceptar y aquí ya me queda mejor la gráfica que es la que ustedes tienen que presentar porque diría ¿cómo ha evolucionado el crédito de tipo productivo del banco pichincha? ah ¿cómo ha evolucionado este crédito? miren cómo evolucionó tiene una tendencia creciente en nuestro caso tiene creciente por una simple razón que pusimos una tasa de crecimiento constante ahora puedo hacer dos cosas acá si quiero lo trabajo de esta manera o si quiero lo pongo con una columna con uno de barras perdón y digo ok y lo planteo tienen que ir trabajando la información o mejorando la presentación de la tabla de la gráfica porque aquí tal cual como está si ven que está todo acumulado no se ve bien podemos presentar esta como también podemos presentar cuánto ha variado año a año en este caso como es una tasa de crecimiento constante me va a salir que ha variado en el 10% de año a año lo que no no me va a dar gran o sea es un ejemplo pero ya cuando ustedes tengan sus datos podrán coger mejor y cómo determino cuánto ha variado año a año hago el año actual menos el año anterior dividido para uno a ver perdón perdón el año actual ok dividido para el año anterior menos uno veamos qué pasa que no me coge la fórmula año actual dividido para el año anterior menos uno ok si ven me va a salir el 10% porque era la tasa que yo puse pero bueno así se lo saca en función supongamos que aquí tenemos un 12 aquí tenemos un 14 aquí bajamos a un 11 aquí un 17 aquí un 20 aquí un 18 aquí un 16 aquí un 15 aquí no lo sé estoy poniendo ejemplos para que ustedes vean yo quiero saber entonces cómo evoluciona yo no quiero yo no quiero entonces la gráfica de valores totales que la puedo poner en una tabla yo quiero la gráfica de la variación anual que ha tenido la cartera de tipo productiva ¿qué hago? insertar para que se haga más rápido control c valores siempre valores y digo ok yo quiero saber cómo ha evolucionado la cartera y quiero presentarla en una gráfica entonces ahí sí la presento acá claro aquí tengo los datos pero aquí están esta información mal tomada entonces tomamos así hay que estar buscando la manera en cómo funciona esto ok editamos yo quiero de estos años a estos años aceptar yo no quiero años yo quiero variación y ya me queda aquí la variación ustedes le ponen el título que corresponde y si yo quiero con datos tengo que buscar primero la gráfica que me genera los datos y luego la voy cambiando posiblemente puede ser esta quieren esta la que ustedes consideren para que presenten los datos ya es más para que me salga esto mejor lo voy a poner en negrita que todo esté en negrita para que se presente mejor la información y digo ah aquí ya puedo ver un tema de variación que puede ser mucho más real digo a ver esta es la gráfica que ustedes realizan y luego viene el análisis cómo ha evolucionado la cartera de tipo productivo del banco pichincha entonces yo digo a ver en el análisis donde me voy a centrar en los picos perdón en los picos más importantes como en las caídas qué pasó en ese año hubo algún tema normativo algún tema regulatorio algún tema si me ocurre el tema de la crisis financiera mundial que pudo afectar a la cartera de tipo productivo o en el país qué condiciones se generaron que permitieron que este resultado sea de esa manera eso ya depende del análisis y de la información que ustedes busquen para mejorar el análisis que hagan de cada una de estas cuentas que se piden en el capítulo 2 por lo tanto el objetivo 1 lo vamos a dar respuesta puntualmente con esta gráfica o con este análisis que tenemos que hacer a nivel de esta información ok bien entonces qué hemos visto ahora cuál es la estructura general que debe tener el esquema de contenidos cuáles son los objetivos que estamos abarcando con el proyecto cómo vamos a dar respuesta a los objetivos que puntualmente me centraron en explicar cómo se tienen que manejar los datos he hecho una explicación con un año que tiene que replicarse para todos los 12 años que tenemos que hacer el trabajo y obviamente ya el análisis ustedes tienen que incluir qué pasa en el capítulo 3 ustedes presentarán las tablas ¿por qué? porque hay información de muchos años que necesitamos también saber cómo evolucionó el nivel de monto y obviamente las gráficas correspondientes les recuerdo aquellas personas que están trabajando con instituciones que tienen una cultura nacional tomen aquella información que les dé aquella información por ejemplo a nivel provincial dónde se concentran más o sea si tenemos que en 3, 4 provincias se concentran el 90% tomemos las 4 provincias si son en 3 tomemos las 3 ok porque recuerden que tenemos que trabajar por los 12 años entonces hay que también saber tener claro cómo debemos presentar la información para que esta sea accesible a la lectura si necesitamos una gráfica con muchos datos nos vamos a perder y luego en la parte de tipo de concentración por actividad económica tenemos que hacer la misma dinámica ok bien entonces señores estudiantes este video va a ser subido a través de LEVA entiendo que todos ustedes están tomando el componente de practicum 4 con la magistral Elizabeth Salas a través de ella yo voy a hacerles llegar el link para que ustedes lo revisen y en el caso de que surgieran nuevas dudas al respecto no quede algo claro pues a través de Elizabeth también les pido que le den a conocer ya que yo no tengo acceso a LEVA de ustedes más allá de las personas en las cuales les estoy dirigiendo el trabajo pero en el caso de que hubiesen preguntas mucho más puntuales o problemas mucho más puntuales con el trabajo de la información pues le comenten a Elizabeth y si fuese necesario después tener una una video colaboración donde ustedes estén presentes y podamos interactuar en el momento pues yo no tengo ningún inconveniente el objetivo es que ustedes puedan trabajar en este periodo que ya se viene de un poco de vacaciones académicas por navidad y que adelante realmente lo que nosotros creemos es que ustedes para el mes de febrero a más tardar tengan su tesis terminada si lo podemos tener para el mes de adeno pues mucho mejor porque en febrero haríamos ya el proceso de revisión de asignación de tribunal y ustedes pues obviamente al terminar el ciclo académico pues estarían culminando con su TFT lo que realmente es el objetivo también de nuestra parte así que bueno si cualquier duda cualquier tema pues a través del Instagram lo pueden comentar y quienes son las personas a quienes las estoy dirigiendo pues me lo pueden hacer a mí también directamente a través del mail espero que esta explicación haya quedado un poco más claro haya aclarado el panorama de cómo se debe trabajar el capítulo 3 y también algunos temas puntuales de los capítulos anteriores así que les agradezco mucho a ustedes también y cualquier duda pues estoy a las órdenes a las órdenes a las órdenes a las órdenes que la cuesta